Hola gente, ¿cómo están? Espero que nos vayan a apoyar este domingo al Estadio de Carlos Zapriza. Los esperamos, van a ser sumamente importantes para los que se vayan. La pasión que no se olvida se vive en el Estadio. La pasión que no se olvida. Se viva en el Estadio.